Música Hola que tal, bienvenidos a otra nueva videoreceta Hoy vamos a hacer crema de vainilla de Edgar Para ello vamos a necesitar Yo voy a hacer la mitad de la receta 4 huevos tamaño L 2 vainas de vainilla 400 ml de leche entera Y 80 gramos de azúcar moreno Lo primero que vamos a hacer Es sacar de las vainas de la vainilla Las semillas Cortamos por la mitad la vaina Y con el cuchillo abrimos y arrastramos Con la punta para recoger el máximo posible Música Cortamos en trocitos pequeños y reservamos Música En un bol añadimos los huevos Música Y el azúcar moreno Mezclamos bien con unas varillas Manuales o eléctricas Música Añadimos ahora la leche Las semillas de vainilla Y las vainas en trocitos Y batimos un poco Música Ahora lo pasamos a una bandeja Apta para horno Esta bandeja la vamos a poner en otra Un poco más grande Para hacer la crema Al baño maría Así que añadimos agua caliente Hasta cubrir la mitad de la bandeja Y la llevamos al horno precalentado A 160 grados Calor arriba y abajo Sin ventilador Por 40 minutos Y listo Una crema deliciosa Y muy fácil de hacer Espero les guste Y se animen a hacerla Música 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 Música